¿Sabías que el ConeGP San Marcos es el único evento internacional donde vivirá la pasión por los proyectos? Es por eso que en octubre, yo soy ConeGP. Yo soy ConeGP. Yo soy ConeGP. ¡Siempre es ConeGP! Yo soy ConeGP. 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 Y apuesto a más. Atrévete a vivir la pasión por los proyectos. No dejes pasar esta increíble oportunidad. San Marcos te espera.